shalom shalom familia les saludamos somos los pastores elizabeth y gabriel pérez y hoy vamos a estudiar la aliyah número 7 de la parasha número 27 que es del levítico 13 55 al 59 que se llama tasria y significa ella concibe uno de los males más lacerantes en la época del antiguo pacto y en la época de yeshúa lo fue la lepra la lepra además de ser una enfermedad insufrible para quien la contraía era devastadora para la familia y para la sociedad entonces por qué habla tanto la biblia de la saraat estudio bíblico devocional en la familia para las familias desde israel casa integral una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para shab de la semana con sólo un clic podemos conectarnos contáctanos en nuestras redes sociales israel casa integral acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica la aliyah que estudiaremos hoy está en levítico 13 del 55 al 59 y vamos a citar levítico 13 59 leamos esta es la ley para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino sea en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero para declararlo limpio o inmundo pero antes de comenzar por favor pastor hagamos la bendición por la torah amén barucatá adonai el ojeinu melech haolam ayer bajar vanumicol jamín penatán lanúe torato barucatá adonai notenka torá bendito eres tú adonai el hoy nuestro y rey del universo que nos ha escogido de entre todas las nociones y nos ha entregado su torá bendito eres tú adonai adorador como mencionamos en la introducción del por del programa uno de los males más lacerantes en la época de yeshua lo fue la lepra la lepra además de ser una enfermedad insufible insufrible perdón por quien la contraía era devastadora para la familia y para la sociedad porque habla tanto la biblia de la zarada o de la lepra la torá ocupa mucho espacio y tiempo hablando de la plaga de la de sarat según tengo entendido ninguna de las enfermedades que se conocen en el mundo hoy tienen estos síntomas explicadas en la torá sin embargo tenemos varios ejemplos en las escrituras de personas que han sufrido esta enfermedad algunas de ellas fueron sanadas y especialmente por nuestro adon yeshua jamashia todos los casos tienen algo en común ocurrieron en tiempos cuando la morada del eterno estaba entre los hombres con otras palabras en tiempos cuando estaba el mishkan o alguno de los dos templos esto nos enseña que la presencia del eterno es como una espada de dos filos por un lado su presencia nos sana de todas nuestras enfermedades pero por otro lado exige más fidelidad en el pueblo y claro especialmente entre los líderes para que no vengan sobre nosotros plagas y enfermedades así es la torá ocupa mucho espacio con esta enfermedad porque se podía manifestar de muchas y diferentes maneras ya sea en los cuerpos humanos y en los objetos alrededor del hombre y cada caso tenía que ser explicada en detalle la lepra era una enfermedad de aislamiento y soledad en cualquier caso qué pasaba con los leprosos en la torá la ley de moisés mandaba excluir a los leprosos de la comunidad así lo ordenaba el libro de levítico el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada con la barba tapada y gritando impuro impuro mientras le dure la afección seguirá siendo impuro en cualquier caso qué significa la lepra en lo espiritual pastor así como la lepra afecta el cuerpo puede haber cosas que están afectando nuestra vida espiritual y nos alejan de la comunión con el señor así como la lepra provocaba el aislamiento de la persona pues cuando se declaraban impuros no podían ingresar al mishkan ni convivir con su familia ni en sociedad con sus hermanos y quiero preguntarte una cosa pasora sabes quién tuvo lepra en la biblia si fíjate que te parecerá no sé si ya tenías conocimiento de esto pero moisés mismo tuvo lepra y esto lo podemos ver en éxodo 4 6 que fue curada milagrosamente por dios mismo miriam que todos lo sabemos en la hermana de moisés también padeció dicha enfermedad después de que de murmurar contra él y esto tú lo puedes leer en números 12 10 también alguien más que tuvo lepra fue una man este era un general sirio muy importante él también tuvo lepra y fue sanado de forma extraordinaria por el profeta eliseo además parece ser contagiosa y por eso era muy importante ser meticuloso en eliminarla para que no afectar a otros pastora esto parece que definitivamente el contexto al que le podemos dar el día de hoy es el pecado el pecado afecta a toda la gente que nos rodea si nos afecta y cuando alguien tiene lepra puede ser por su forma de actuar quiere puede ser porque muchas veces juzgan critican ellos mismos se van aislando pero además de eso las personas se alejan de ellos porque alguien que murmura y que critica y que está todo el tiempo acusando pues creo que a nadie le gusta estar alrededor de esa persona así es y esto mira tiene que ver que cuando la persona ha abandonado la ética la moral el buen comportamiento y lo muy importante y lo más importante que podemos hacer mención cuando la gente ha olvidado la observancia de la torá esto causa alejamiento de dios en su vida y queda es la vida de esta persona queda al azar sin orientación sin dirección y entonces el ser humano se convierte en un esclavo de sus pasiones deja de ejercer su libre albedrío y su vida viene a ser todo un caos y viene a ser desorden y la pregunta es es esta la libertad que anhela el ser humano que su vida sea un casi y caos perdón y el desorden si en realidad creo que muchas veces no nos damos cuenta de que aún inconscientemente nosotros podemos tener lepra verdad y cuando nosotros estamos alejados del eterno significa que hay lepra nuestra vida porque nosotros mismos nos alejamos no es que el eterno si aleja cuando sabe que hay pecado porque él no puede convivir con el pecado puede convivir con el pecador pero no con el pecado que tremenda esta enseñanza que nos deja el ver que la lepra era algo muy importante que habla la torá porque porque si lo vemos en lo natural cierto lo podemos ver en esa línea que la lepra era en la piel pero dice que los aislaban y muchas veces reflexionemos en esto verdaderamente tú puedes convivir con todos los que están a tu alrededor disfrutando de su compañía o te aíslan hay lepra en tu vida algo importante que mencionas también y que lo leímos fue que el enfermo de lepra necesita andar con la cabeza descubierta y esto quiere decir cuando el judío el hombre judío descubre su cabeza quiere decir que no tiene cobertura y la lepra te aleja de la cobertura de dios el pecado te aleja de la cobertura de dios y pues bueno podemos hablar mucho más acerca de la lepra pastora pero algo que que queremos dejar en la vida de los que nos escuchan es que examinemos nuestras vidas que le pidamos al espíritu santo al rojo que examinen nuestras vidas y que sea él el que determine las áreas en las cuales de alguna manera nos hemos contaminado de alguna manera son impuras en nuestra vida fíjate que el eterno es muy sabio porque cuando alguien iba con iba a él y hablo de yeshúa cuando anduvo en esta tierra y se inclinaba y se humillaba delante sabiendo que tenía lepra y yeshúa le decía ve y preséntate al sacerdote porque porque el sacerdote podía aislarlo y de alguna manera ver que tanta lepra había en su vida de esta manera sabes que podía ver que podía ayudar ayudarlo a que verdaderamente pudiera entender lo que había en él y había un sacrificio que hacía o sea es encerrarlo es aislarlo no era para segregarlo era para restaurarlo es correcto era para restaurarlo así es esto que es muy muy profundo y muy hermoso porque ahora podemos ir a yeshúa verdad y gracias al eterno porque ha puesto cobertura que importante es que nosotros podamos tener una cobertura espiritual en nuestras vidas para que ellos puedan ayudarnos y restaurar aquellas áreas que tienen lepra hasta que no llegue a llenarnos todo el cuerpo así es nuestro corazón así es que hermosa porción nos tocó reflexionemos en esto reflexionemos en esto y te dejo ahí esta línea para que verdaderamente reflexionemos hay lepra nuestra vida es un tiempo para sacarla para desarraigarla de nuestro corazón de nuestra mente y que no contamine todo nuestro cuerpo así es oremos barucatá adonai no tenja torá barucatá adonai eloheinu melech haolam asher natan lanú mashia yeshua bendito eres tú adonai dador de la torá bendito eres tú señor elohim nuestro rey del universo que nos diste yeshua el mesías la torá viviente los esperamos el día de mañana para seguir estudiando la torá con la siguiente parasha no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y telegram y suscribirte a nuestros canales en youtube por radio génesis 1.28 de israel casa integral shalom 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 el eterno dios les bendiga y les guarde amén amigos gracias por ver el video de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en israel casa integral recuerda es un gran privilegio servir adonai gracias por ver el video de este video gracias por ver el video en israel casa